Soy Simón Jaramillo, director y propietario de Vinilo Audiovisual. Vinilo es una compañía que se dedica a la producción de medios audiovisuales, tanto en audio como en video. Vinilo empezó como un estudio de grabación para música publicitaria y gracias a las demandas del mercado y a algunos acontecimientos externos, terminamos fusionando e involucrando la parte audiovisual. Ahorita ofrecemos un servicio integral, hacemos videos institucionales, virales, comerciales para TV, hacemos música publicitaria, jingles, etc. Para nosotros la importancia de estar online representa que podemos ofrecer nuestros servicios y mostrar nuestro trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana y de esta forma acceder a nuevos mercados en Colombia y el mundo entero. Descubrimos a Wix a través de Facebook y realmente se convirtió en una herramienta muy importante para nosotros. He sido diseñador web durante 9 años y me he sorprendido con las facilidades que presenta Wix para editar imágenes, incluir textos, agregar videos, la integración con las redes sociales, Facebook, Twitter, SoundCloud, YouTube. Además, el posicionamiento en Google a través del SEO es algo que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo para ser visibles en la red. La mejor recomendación para aquellos que inician su propio negocio es que sean productivos, que busquen nuevas y mejores formas no solamente de hacer su trabajo, sino de difundirlo y sobre todo que amen lo que hacen porque cuando uno ama lo que hace, todo es más fácil. Y para aquellos emprendedores que están empezando a utilizar Wix les recomiendo que la exploren a profundidad, descubran todas las funciones que tienen. Realmente es una herramienta muy fácil de utilizar. Para nosotros ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!